Ok, bienvenidos una vez más a su canal HaboSaints, nuestro amigo Angelo nos trae una de esas alineaciones en forma de poesía con Ichi de Hidra y la señora Shaina de Oshyuko haciendo un ultra rapidísimo combo con Araya Shikishaka, así que nos dejamos en el video, espero que se diviertan, muchísimo éxito. ¡Galaxia Explosión! ¡Oh! ¡Todo me da! ¡Galaxia Explosión! ¡Oré no! ¡Muchas! ¡Galaxia Explosión! ¡Galaxia Explosión!